¡Miguel! A ver, aquí estamos. A ver, me estás escuchando, ¿no? Te estoy diciendo yo que mira cómo está la tarde. Ayer el Celtic a 0-3 con el Valladares. El Porriño tenía hoy el ascenso ya directo, se metía en la pomada de segundo, pierde 2-1 en las laguas en Mundariz. Y el Atios no es capaz de sacar los tres puntos y aún podía ir a engarañar para meterse en la fase de ascenso. ¿Qué ha pasado? Lo teníamos difícil, la verdad que la primera parte fue un partido que no salimos, fue un partido con muy poco ritmo en la primera parte. Nos salimos muy enchufados al partido y fue un partido que unos minutos nos costó meternos en el partido pero después la segunda parte hubo muchas ocasiones de gol. La verdad es que no recuerdo ni un tiro de la estropecencia. No acertamos, fueron dos al palo pero bueno, tiramos un poquito la primera parte que nos salimos con la intensidad y con la concentración yo creo que también debido por el calor y la segunda parte fuimos muy superiores pero hoy no quiso entrar. Pues ahí tienes metralla, Asier, Besada y Jorge que las tuvo, que me decía Necky en la retransmisión. Sí, sí, Jorge las tuvo otros días los meto y no los metió pero las tuvo, las tuvo y Asier no estaba que estaba con cinco amarillas pero Jorge las tuvo pero bueno, esto es fútbol. Hay días que entran y otros días no entran, eso está claro pero bueno, muy contento con el equipo porque la verdad en cómputo general fuimos muy superiores si alguien merecía la vida, fuimos nosotros porque ellos la verdad es que no hicieron ni un tiro a portería. Miguel, has visto la que le ha pasado al Pontellas, con fiesta incluida, más de 500 personas bueno, tú ya sabes de ese equipo del Pontellas pero menuda tarde, se le complica la cosa ¿Cómo se levanta la moral de los jugadores para enfrentarse a un Caldas que ha ganado 1-4 y que el domingo va a ir a San Campo a intentar salvar el pellejo de no descender? ¿Cómo se motivan los jugadores? ¿Cómo se motivan los jugadores? Pues lo menos, los jugadores motivarnos saben que hasta el final de la liga hay que competir porque yo creo que todo lo que no sea eso es alterar la competición porque tú sí que has cumplido tus objetivos, pero hay otros equipos que no entonces no tienes que perjudicar a terceros y entonces yo creo que el Pontellas primero me alegro que haya ascendido porque es un equipo que ha estado dos años No, 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 Miguel, no ha ascendido que ha perdido 3-4 con el Gran Peña Ah, vale, perdón, perdón, no te había entendido Pues no, te había entendido Hombre, si hubieran ascendido no había que motivar a los jugadores psicológicamente Ah, vale, 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 vale no había entendido pues sí que ya contaba con el ascenso del Pontellas entonces creo que quedan dos jornadas, ¿no? en primera regional, ¿no? Sí, pues ahora está en la S de Juvenil a 4 puntos y el presidente del Juvenil está ahí con una prima para los jugadores, acaba de meterlo ahora al Pedro Alfaro El presidente del Juvenil estará ahí diciendo Bueno, a mí... Claro, ha ganado hoy el que mejor lo tiene ahora casi Sí, sí, sí Pues hombre, hay que levantarse porque yo creo que Pontellas es un equipo muy superior a la primera regional, ha montado un buen equipo y la verdad que hoy, pues mira, es fútbol mira, ayer lo que hablabas de Celtica mira, hoy que hablabas de Porriño pues que, claro, los últimos partidos es complicado ganar pero bueno, al final en estos dos partidos sí que lo va a sacar porque en cómputo son muy buenos futbolistas y tiene un muy buen entrenador como es Curiel que los va a saber más que yo de motivación lleva muchos años también y nos va a motivar y el domingo van a celebrar en Ponte que yo soy el primero que me alegro porque es un sitio que yo he estado y he estado muy bien Bueno, hoy he hablado de ti acabo de meter aquí al Sardoma de las mujeres están que se salen 8-1 al Erizana he metido ahí a Ceci Martín, nuestro corresponsal y le estaba comentando yo del último partido que dimos ahí con los juveniles del Coruña que bueno, menuda fiesta me montaste ahí con 1-0 ¿te acuerdas, no? en la Liga de Juveniles Sí, señor, sí, señor ahí siendo mi casa 15 años y bueno, pues es un sitio que también yo también he sido mi segunda casa pero bueno, se ha terminado un ciclo y todo lo que empieza y termina es un club que quiero mucho lo está pasando por sus mejores momentos en lo que es la base pero bueno, pero sí que me alegro que el equipo femenino vaya bien y por supuesto eso es mi segunda casa he estado 15 años y más ahí que en casa en los 15 años Y también tuvimos esta tarde el derbi entre el asociente deportiva Lavadores y el club deportivo Nieto que los jugadores sé que se llevan bien las directivas a matar y ha ganado el Nieto 2-1 pues vaya, vaya, vaya venganza también, ¿eh? Bueno, yo soy un poquito y más del Nieto me pierde más el corazón Pues ha ganado, ha ganado, ha ganado 2-1 Claro, 2-1 es amigo mío Álvaro, el entrenador Entonces, claro, yo iba un poco más del Nieto hace mucho también a Lavadores que el presidente es muy amiguete pero... Bastillo Me alegro, me alegro pero es bueno que haya que haya que haya tensión que haya... porque esto al final si no es un aburrimiento los domingos que haya que haya esta tensión de los últimos partidos que la gente se juegue cosas por ejemplo, lo bonito al fútbol y es lo que nos divierte a todos por lo menos a los que nos gusta el fútbol como a ti y a mí claro Bueno, ahora para terminar, Miguel ¿vas a apostar por la Copa Diputación? Está ya... una buena temporada, ¿eh? Nosotros apostamos por cada partido que jugamos Copa Diputación Cristo de Porriño y las apistosas nosotros salimos a ganar siempre lo que pasa es que es una competición que si nos gusta si nos apetece Ahora queda menos partidos ahora queda menos partidos ya, ahora hay que apostar, ¿no? Ya queda menos sabemos que va a ser muy complicado tenemos un partido muy complicado en Beade así que vamos a intentar darlo todo para llegar lo más lejos posible ¿y por qué no? A lo mejor una final que llegue al año pero es muy difícil Bueno, el campo del Beade del San Esteban también hace respeto artificial como el Dino Deportivo y no creo que vaya a haber problema, ¿no? No Es más estrecho, ¿eh? Engaña mucho ese campo es más cerrado, ¿verdad? Yo creo que es más cerrado un poquito más estrecho sí, yo he jugado ahí muchas veces bueno, de hecho en Copa de Diputación jugando al año con el Pontellas y nos metió un gol en minuto uno y empatamos en el 90 de falta y pasamos a penaltis imagínate No, lo conozco porque yo di el ascenso de San Esteban con el rápido de Bouza no se me va a olvidar a los Bouza es B Sí, señor Sí, señor San Esteban han hecho una buena primera parte de temporada este año entonces pues conozco un equipo fuerte pero bueno eso ya lo vamos a trabajar para la semana que viene ahora tenemos que pensar en Caselas en Salceda vamos a ir a Salceda porque sí que ya no tenemos el objetivo de estar entre los cuatro primeros porque está lejos pero evidentemente lo que te comentaba antes quedan cuatro partidos Sí, pero el Caselas el Caselas de Rivada se está complicando la cosa hoy otra vez con el campo de la Lín 1-0 Mira Sí, la verdad El Rivada también no creo que lo esté pasando nada bien No, yo es una persona con la que tengo bastante contacto todas las semanas la verdad que yo sabía que lo iba a tener muy difícil la Lín porque la verdad que la Lín ha ganado mucho en intensidad No, y ha hecho cinco fichajes de talonario en las últimas jornadas Sí, pero ha hecho sobre todo lo que le veo es intensidad en ritmo y tal los veo fuertes aparte de los fichajes sí que veo un equipo que va a ser duro y que va a ser muy difícil ganarle y yo lo decía el otro día Bueno, pero Miguel Miguel, pero sin echarle flores que vosotros lo habéis goleado Sí, pero aquel día estuvimos nos empatan a uno a falta de diez minutos y después la verdad que sí los últimos diez minutos se venían un poquito abajo pero es un rival y vine de abajo estaba descendidísimo hace un mes y yo ese tipo de equipos que vienen de abajo y que ya estaban hundidos y tal son complicados va a ser un rival muy complicado y la verdad que el Cacelas yo soy el primero que quiero que se salve Cacelas, Mondariz por cercanía por amistad con sus entrenadores porque no estuve de jugadores yo quiero que se salven eso por supuesto pero la historia es que hay que ir a Salceda y el Atios y el Atios tiene que ganar Hombre, hay un montón de derbis si no asciende el Porriño mira Porriño Atios Cacelas Areas Pontellas Pontellas si asciende bueno, bueno qué preferente surpa al año Sí, cuanto más derbi mejor más ambiente más hombre, es un poco fastidioso el pichaje de jugadores porque hay muy pocos equipos hay muchos equipos en tan poco pero es bonito es bonito y a ver si el Puente Areas también si no es estaño nadie que viene va para arriba y cuantos más hay por aquí muchísimo mejor más gente más todo mucho más bonito pero bueno a ver así yo creo que el Cacelas se va a salvar que Mondariz se va a salvar y que que al final la gente por aquí va a estar contenta si se dice esto de la temporada de todos los equipos de la zona Bueno Miguel nada más te voy a dejar porque tengo aquí los Djokis que vienen de hacer la fiesta en Ponte ya le he metido a 500 personas pero como que la fiesta ha quedado chafada por el marcador del Gran Peña que ha ganado 3-4 en Ponte La semana que viene que venga David Guetta el próximo partido y en vez de 500 50.000 Oye pero ¿quién te ha dicho que iba a poner yo David Guetta? Mira aquí lo tienes Adivino Bueno venga Sabías que me gustaba Un abrazo Un abrazo enorme para Miguel buen amigo Venga Hasta luego Un abrazo